Muy buenas gente, ¿qué tal? Hoy os traigo, bueno, principalmente este vídeo es para haceros una consulta. Llevo hace un tiempo que hice una muestra de una camiseta dry fit que sirve prácticamente, pues bueno, para... está más enfocada para el fitness y para la gente que hace running y demás, ¿no? Es un poco... es 100% poliéster, digamos, para absorber el sudor y demás. Totalmente diferente a las que hago habitualmente de algodón y, bueno, y de licra. Y, bueno, quería saber un poquito vuestra opinión. Esta es una de las dos modelos que quiero hacer. ¿De acuerdo? Aquí con el logotipo de Sportlife. Tiene varios colores, negro-blanco y un poco de gris. Aquí siempre con el lema de cultura de la lucha. Sí que es cierto que la mitad de la camiseta es un color blanco-gris. Con lo cual, con las letras, tuve que hacerlas, digamos, un poquito más oscuras porque si no, se veía con el contraste. Pero, bueno, en principio sí que se ve todo bien. ¿De acuerdo? Son de estas de las típicas de dry fit, 100%. Poliéster y son bastante cómodas y muy buenas para hacer de... bueno, este tipo de deporte, ¿no? Más que nada, quería saber un poquito vuestra opinión. A ver si me lo podéis dejar en los comentarios y, bueno, para seguir un poquito avanzando y evolucionando dentro de lo que es la marca, pues siempre es bueno saber un poquito la opinión de la gente, ¿no? En este caso. Venga, pues muchas gracias y hasta la próxima.